Múltiplícate por cero De mi vida y de mis sueños No quiero volverte a ver Toma, toma y toma Toma, toma y toma A mí me volví a soñar contigo Para mí no existe el peor castigo Una pesadilla en el recreo Si veo tu cara me mareo Esto no me mola Esto no me mola Todos en la clase alucinados Eres una pelota y un pesado Una pesadilla en el recreo Si veo tu cara me mareo Esto no me mola Esto no me mola Múltiplicate por cero Te lo pido por favor Múltiplicate por cero Y divíete por dos Te lo digo muy en serio Debes desaparecer De mi vida y de mis sueños No quiero volverte a ver Toma, toma y toma Toma, toma y toma Esto no me mola Esto no me mola Esto no me mola Esto no me mola Abre el sol de soñar contigo Para mí no existe el peor castigo Una pesadilla en el recreo Si veo tu cara me mareo Esto no me mola Esto no me mola Todos en la clase alucinados Eres una pelota y un pesado Una pesadilla en el recreo Si veo tu cara me mareo Esto no me mola Esto no me mola Múltiplicate por cero Te lo pido por favor Múltiplicate por cero Y dividirte por dos Una bomba de neutrones Que no puedo controlar Entre nuestros corazones Está a punto de fallar Toma, toma y toma Múltiplicate por cero Toma, toma y toma Te lo pido por cero Toma, toma y toma Múltiplicate, multiplicate Múltiplicate, multiplicate Múltiplicate, multiplicate Gracias por ver el video.